CISPAL nace en 1959 para desarrollar y fortalecer la comunicación y el periodismo en la región, convirtiéndose en el punto de encuentro para el debate del pensamiento crítico de la comunicación en América Latina. Su compromiso con el derecho a la comunicación orientó su trabajo con comunidades campesinas y la sociedad en general, a través de la formación, conjugando la práctica con la teoría. Ahora enfrentamos nuevos retos. Repotenciar la formación y capacitación continua. Desarrollar investigaciones sobre la aplicación de las tecnologías en la comunicación. Fortalecer el sello editorial de CISPAL, respetando la pluralidad de voces y tendencias. Retomar el origen de CISPAL en comunicación alternativa, popular y comunitaria, para fortalecer desde ahí la democratización de la comunicación en la región. CISPAL, la casa de la comunicación. CISPAL. 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 CISPAL.